Siempre me ha interesado el mundo jurídico y seguramente yo tenga que ver con que varios miembros de mi familia se dedican profesionalmente a este ámbito. Además, con el grado en Derecho conseguiremos generar un impacto muy positivo en la sociedad porque la mayoría de nuestras acciones diarias, aun sin nosotros saberlo, están inmersas en el mundo jurídico. Por otro lado, creo que es un grado enriquecedor porque incluye asignaturas y ramas muy variadas. Si queremos disfrutar de este grado aprendiendo de verdad y sumergiéndonos en las asignaturas, va a tocar dedicar horas de estudio y de trabajo y ello algunas veces puede ser duro. Por eso es importante que aprendamos a organizarnos y compaginemos el estudio con otras actividades de ocio que nos ayuden a despejarnos. La Facultad de Derecho de la UPNA es una muy buena facultad que ofrece posibilidades muy amplias a los estudiantes. En concreto, me gustaría centrarme en dos aspectos, que son el excelente profesorado y, por otro lado, el servicio de la biblioteca que ofrece materiales muy útiles. El grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene un campo de aplicación muy amplio y permite obtener conocimientos de muchas materias. Lo que más me atrae de esta formación es llegar a comprender las situaciones que se dan en el mundo laboral día a día y el poder responder a cuestiones laborales que realizan personas de mi alrededor. Entre los aspectos más positivos de mi experiencia en la UPNA destacaría el haber podido conocer a personas increíbles con una visión y unos objetivos muy similares a los míos. Lo que peor llevamos son las horas libres entre clase y clase, ya que no te da tiempo para ir a casa ni tampoco para realizar gran cosa, pero al final te adaptas. Ya antes de empezar el instituto, sin saber muy bien en qué consistía, yo quería estudiar Derecho. Me gustaban la filosofía, me gustaba la ética, me gustaban sobre todo los debates sobre filosofía moral y, además, quería conocer cómo se regulaba nuestra sociedad y el por qué. Más adelante, conocí esta doble titulación y me di cuenta de que las competencias que pueden adquirirse estudiando ADE me servirían para cualquier trayectoria profesional. Me gustan infinidad de cosas. Si tuviera que quedarme con una, yo diría que es la relevancia de las materias que tratamos. Porque por un lado está el Derecho, que es una disciplina en la que cada concepto que tratamos tiene un impacto en la vida de las personas y por otro está la Empresa, que además de ser una pieza clave en la economía, es también uno de los principales instrumentos de reparto de riqueza en la sociedad. Acostumbrarse al ritmo de trabajo que exige esta doble titulación es probablemente lo más duro, sobre todo de segundo curso en adelante. Mi consejo es que os apoyéis mutuamente, que en vez de competir, cooperéis, que os prestéis apuntes, que os reunáis para estudiar y que os ayudéis. Lo más positivo de mi experiencia en la UMNA es la cantidad de oportunidades que ofrece para participar en la vida universitaria, más allá de asistir a clase. ¡Gracias!